Quiero en la espesura de la noche aparecer como aparece el día Marcándote la luz en las pupilas, brillar aunque no estés y no respondes Si un día se detiene tu camino, o yo apresuro el paso de los míos Se juntarán tus pies con mis fisuras, a ninguna eternidad si no al encuentro Por eso estoy aquí hablando así, mientras tu rostro se me aleja No te conozco y puedo advertir, el aire trae nueva primavera Las huellas no eran para mí, y hoy camino junto a ellas Yo no le pido nada a lo divino, ni a brujos charlatanes, ni a doncellas La vida es unir de nuestras bellas, y un venir de maldiciones y viceversa En tanto agradezco a que te piense, sin moldes y puritanas razones Un ser de ilimitadas pasiones, un ángel del encierro y de la calle Por eso estoy aquí hablando así, mientras tu rostro se me aleja No te conozco y puedo advertir, el aire trae nueva primavera Las huellas no eran para mí, y hoy camino junto a ellas Las huellas no eran para mí, y hoy camino junto a ellas Las huellas no eran para mí, y hoy camino junto a ellas